La ministra de Justicia y Seguridad Pública de la Vecina Nación acaba de hacer unas declaraciones contundentes que con toda seguridad le van a acarrear a Nismas Versión en su propio país. Y le cabrá aquello de nadie es profeta en su propia tierra. Pero en medio de todas las noticias negativas que podemos recibir desde la vecina nación, esto es un hálito de suspiro totalmente positivo. Ella ha dicho, esta señora de apellido Mil C, un nombre ahí un poquito complicado, pero de apellido Mil C, ella fue nombrada a mediados del año 2022. ¿Y qué dice ella? Que Haití en un día juntos lo pueden destruir todo, pero también juntos no son capaces de construir absolutamente nada. Es una gran verdad. Dicha por una ciudadana de la vecina nación. Dicha por una persona que no se ha sumado al relato del victimismo. ¿Qué tanto daño le ha hecho a esa nación? Porque usted tiene que comprender que la víctima es un ente pasivo, que para existir necesita recibir dolor. Ahora, la víctima es lo opuesto al héroe, el héroe que es el ícono del accionar en la cultura occidental y que fue lo que nos hizo grande. Pero ahora nos encontramos con un tipo de narrativas en la cual los medios de comunicación premian, exaltan y hacen a geografías de las víctimas. Y eso es peligroso. Entonces, esa nación se ha montado en ese carril desde mucho antes de que en la cultura mainstream norteamericana se le diera cabida a la víctima. Están en eso desde la fundación misma de su país. Entonces, esta ministra ha dado en el clavo porque ella ha hablado de la faceta destructiva que anide en el espíritu, en el imaginario colectivo, parafraseando a Carl Gustav Jung de ese país. Dice ella que lo pueden destruir todo, mas no pueden crear juntos absolutamente nada. En esa frase, señores, se explica la razón de ser de las bandas de Haití. En esa frase, señores, se resume porque usted ve que lamentablemente ellos, entre sus congéneres, se acaban. Prefieren la violencia antes que el diálogo. Pero en esa misma frase también se explica por qué a esa nación le ha sido tan difícil por no decir imposible ponerse de acuerdo con nosotros. Señores, pero Brasil y Paraguay tienen problemas fronterizos. ¿Cómo lo arreglan? Bueno, dialogando. México, Estados Unidos, por más que usted vea, bueno, tienen que sentarse a hablar. Hablan. Y aunque no siempre están en armonía, pero cuando usted analiza la historia de ambas naciones, usted se percata de que, bueno, por lo menos en esto Estados Unidos cumplió. Por lo menos en esto México cumplió. Y así sucesivamente. Pero cuando usted revisa, en términos de trazabilidad historiográfica, el catálogo de acuerdos entre la vecina nación y nosotros, usted se percata de que no han cumplido un solo acuerdo. Y siempre a la hora de la verdad sacan algo inesperado debajo de la manga para no cumplir. Por ejemplo, en 1929 se firmó un acuerdo con el presidente, el tristemente célebre presidente Horacio Vásquez, que le ponía al menos en teoría fin a la disputa fronteriza. ¿Y qué hizo la vecina nación después de que este acuerdo se rubricó? ¿Saben qué hizo? Para no cumplirlo. Salieron con el cassette, más adelante evidentemente, de que cuando ellos firmaron ese acuerdo, el país como tal se encontraba intervenido por una potencia extranjera, entiéndase, Estados Unidos. Y que por lo tanto, dicho acuerdo no era legítimo. No tenía categoría de Estado. Y en eso se escudaron para desentenderse de eso. Más adelante, voy a revelar unas cuantas cosas históricas de lo que ocurrió en 1937, que no se suelen decir, porque siempre acostumbramos a juzgar las cosas a partir del accionar del retaliador. Y nos olvidamos de la figura del instigador. Oiga bien, nos enfocamos en el retaliador y nos olvidamos del instigador. Y en todo análisis, para comprender algo de la manera más precisa, es indispensable traer a ecuación la figura del instigador. Entonces, esta ministra y esas declaraciones que ella hace, sabiendo, o sepa usted, que esas declaraciones no van a caer bien en ese país, porque usted tiene una clase empresarial de Haití que no es responsable. Usted podrá decir lo que sea de nuestra clase empresarial, pero cuando usted revisa, usted se percata de que algún tipo de compromiso y cohesión exhiben de cara al desarrollo económico dominicano. Si no, no seríamos la economía más pujante del Caribe y Centroamérica. Y una de las más dinámicas de América Latina, independientemente del PLD, de Hipólito, lo que sea, pero estamos ahí, no lo digo yo. Entonces, los políticos también. Que una ministra diga eso, va en contra de los intereses de la clase política de Haití. Porque nada más fácil para esa nación, cuando las cosas no van bien, como casi siempre es así, que simplemente mirar hacia allá, de Oriente al Este, e indicarle a la ingenua población de dicha nación que los culpables somos nosotros. Esa es la cosa, la conducta más fácil, la más mediocre es echarle la culpa al otro. Bueno, pues, eso es lo que han vivido haciendo los políticos haitianos. Y al mismo tiempo, la clase empresarial de ese país, promoviendo ese tipo de discurso para evadir el reclamo colectivo, aunque de vez en cuando se da. De vez en cuando se da que unas cuantas bandas se articulan, quizás con un ímpetu político, y logran aglutinar gente en su entorno y asumen un discurso contra la plutocracia de ese país. Eso se da de cuando en vez. Ahora, esta ministra, señores, que no le quepa duda a ustedes, ha dicho una gran verdad. Esa nación tiene en su interior, yo no diría ya el germen del caos, no. Tiene ya en su interior, o ha exteriorizado más bien, el espíritu del caos. Y ese espíritu anda suelto en esa nación. Y por eso ocurren todas esas cosas que usted ve, incluyendo, por ejemplo, incinerar a una anciana. Esta ministra, repito la frase, es una gran verdad, que también se la dice a las bandas en su cara. de apellido 1000C, dice, en Haití juntos podemos destruirlo todo, pero juntos no podemos construir nada. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android, y también a la de Apple, y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando, a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidado de la casa, él era un llamador, sin el otro. Él siempre que se ha levantado, se ha respiro de su familia, porque a veces hoy se levanta, pensando en su familia que no está cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar el A4, porque a veces él saca, le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Gala 4. Yo soy contento. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina